Música Yo quiero demostrarles porque yo estoy aquí, ven acá alguna, ven acá Yo vine directamente desde San Juan, Puerto Rico, pero yo quiero una bulla Buena vuelta en la Puerto Rico porque Medellín contra el reggaeton, mano arriba que pasa a Medellín Y no, 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 no Música y 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